Buenos días chicos, hoy es día de expulsión y vamos a actualizar la información del clan. La situación ha cambiado por diferentes cosas que han pasado, entonces ahora es así. Ok, lunes a viernes reclutamiento, sábados expulsión, domingo día de oro. Sistema de grupos, no entran al grupo 2, 3 y 4 y 5 si no están en el grupo de WhatsApp. Ahora, el grupo 1 es de tiempo de prueba, ¿verdad? ¿Qué es este tiempo de prueba? Que si en el tiempo de prueba de esos dos meses no llega a 200.000, o sea, grupo 1, grupo de prueba, ingresan con 100.000 y en dos meses llegan a 200.000. Requisitos, donar vigor, que eso es lo más normal, ni siquiera debería describirlo, eso es normal. Y los 100.000 de rating. Y en caso de que no tengan 100.000, pues serán expulsados. Ahora, me ha pasado que me he topado con ciertas personas que han querido volver al clan, pero han tenido un pasado diferente, ¿verdad? Entonces, hemos creado una lista negra. ¿Qué es esta lista negra? Esta lista negra es de gente que nunca va a estar el día de oro. Gente que yo tengo una lista negra, que poco a poco tengo que ir agregando. Gente que no quiero que esté en el clan por una u otra razón. Entonces, así lo vamos a hacer. No voy a instalar la agenda de diamante. Este mal. Espada con espada. Hacha con hacha. Y la espada. Ah, bueno. Este es un chico que me está preguntando. Pero, en vez de usar el hacha en el archon, pueden usar la espada. ¿Por qué? Porque la espada aumenta el ataque. Si ustedes aumentan el ataque en el archon, por ende va a aumentar la curación. Ustedes no curan por su, este, ¿cómo se llama? Ustedes no curan por el daño que ustedes pegan. Ustedes curan los archon por el ataque que usted tiene. O sea, su melee attack, su physical attack, o como lo conozcan. Entonces. Esperemos que me cargue el juego un toque. Ya que lo tenía ingresado. ¿Qué es esto? ¿Por qué soy de Mon Hunter? No recuerdo. Ok Como iba diciendo Entonces hoy es día de la explosión Hay gente Que es muy 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 Nueva en estos juegos Y me ha preguntado que significa 100k Entonces Tomé como medida Escribí requerimiento Resumido que tanto en inglés y español Lo entiendan Y 100k O sea 100k rating Déjame ver si me cabe la palabra Poder Donde puedo eliminar Un espacio Aquí Poder Por uno Entonces Entonces Listo Para el que no entiende ¿Verdad? ¿Qué significa rating? Rating es poder Ahora Como yo mencioné Hoy es día libre No hacemos guild rights Y hoy es día De chequeo de inactivos Lo primero que tengo que chequear Es el vigor Se ve aquí Bueno yo voy a Andar al vigor mío Ah no ya no tengo Bueno primero vamos a chequear El vigor Entonces todo lo que no tenga 25 Lo vamos a sacar ¿Verdad? Eventualmente si ellos quieren volver al guild Yo los vuelvo a ingresar Pero de ellos Tienen que ser conscientes Que el juego Te regala Vigor Si usted es activo Si usted es inactivo No te lo regalo ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo siguiente que vamos a revisar? Vamos a revisar Los grupos ¿Qué es lo que dije que vamos a revisar los grupos? Aquí van a ir La gente De 400 mil de rating Vamos a ver ¿Quién ha subido a 400? Nadie Vamos a ver ¿Quién ha subido a 300? Bueno bichota le faltan 4 mil Vamos a ver ¿Quién ha subido a 200? Nadie ¿Y quién ha subido a 100? Aparece Self Ok Ahora El que no está en grupo O sea que no está en estos 5 grupos Lo tengo que sacar Porque no tiene el requisito mínimo En la guild ¿Cuál es el requisito mínimo? 100 mil de poder Self Está en el grupo de whatsapp Y él Entiende que si yo lo saco hoy Sábado Hasta que él aprenda a jugar Y tener más de 100 mil de rating Ya califica para estar en la guild Ok Entonces así nos quedamos Y esto sería Ah bueno Y tengo que cerrar el ingreso de la guild Listo Eso sería Eso es todo lo que voy a hacer los domingos Lo siento por los chicos que no entienden Cómo funciona esto Pero es que Necesitamos que sean activos Ok Yo no voy a regalar mi esfuerzo Y perder mi tiempo En personas que no son activas Entonces Y si usted trabaja demasiado Este Sea honesto con usted mismo Es muy lindo Este Jugar videojuegos Pero si usted trabaja demasiado Y no tiene Aunque sea Dos horas Para jugar El jueguito Recomendación personal Ya fuera del juego Mejor de ahí Que sean a trabajar Y no a jugar juegos Y desinstalen el juego Porque cuando la vida No te da tiempo Entonces hay que tener prioridades Por algo es que se trabaja tanto Y cada quien Sabe su situación económica Social Laboral Familiar Y sean conscientes En Distribuir Su tiempo El caso mío Es que yo casi no duermo Anoche me acosté a las 3 de la mañana Y hoy me levanté a las 5 y media Entonces dormí Dos horas y media Entonces Eso ya es Cada quien Entonces eso sería chicos Que pasen un buen día